Cuéntanos un poco cómo fue, qué es lo que ellos dijeron, cuál es esa versión oficial. Bueno, ellos... nosotros llegamos aquí sobre las... bueno, por qué hora, las 11, me parece que era, 11 y pico, y vino el juez, el abogado y los demás, no conocía a los demás. Entonces, vinimos, dimos una vuelta por todo el túnel, miramos el túnel, la salida que dijeron ellos, miramos todo, y luego volvimos otra vez aquí a que apareciesen los guardias, porque llegaron unos 20 minutos así más tarde. Entonces llegan los guardias y entonces empiezan a hacer la reconstrucción. Más o menos la reconstrucción. En todo este cacho no hicieron nada, empezamos, se puede decir, a hablar cuando llegamos hacia el túnel. Vamos a recorrerlo, si te parece, nos vas comentando qué es lo que dijeron. Llegaron hasta allá, nosotros estábamos esperando en la boca de... ¿Qué ventana? Esa, en el agujero ese que hay. Y nos dijeron que habían dejado la entrada del túnel con las luces encendidas. Y el cuarto que venía con ellos, que se quedó allá. Entonces salieron dos delante con linternas, y otro a unos, me dice, unos 6, 8 metros, así que irían, y el otro iba agarrándole del brazo. Sí. Y entonces ya llegaron a la altura de la boca de... De la agujera que hice. Y entonces dice que ahí es donde se fue, donde le dio el golpe en los testículos y se fue. Cuando conforme iban comentando, por ejemplo, que iban delante, les cuento a ver si... Tampoco es que me acuerdo muy bien si era el juez, el abogado o... Sí, sí. O quién era. Cómo iban, a qué distancia iban delante. Sí. El tiempo que les habría costado reaccionar, y me dijeron que no sabían calcular, ellos hablaban sobre segundos. Sí. No, sobre segundos. Dice que por aquí, más o menos... Sí. Aquí, a esta altura, o así, más o menos, es cuando le pegó. En los testículos y que salió de aquí. De un brinco y salió. Entonces es que llamó a los otros, entonces vinieron hasta aquí. Sí. Y cogieron el que estaba con él, le cogieron a la interna. Vamos a pasar a ver para que vean en la cámara cómo es lo que hay aquí. Pues salió aquí, él dice que no se asomó. Sí. Dice que no se asomó, que tenía miedo por si acaso, entonces no se asomó mucho. Y luego pidió la linterna, enseguida vinieron, la linterna miró y que no vio nada. Después devolvió la linterna. ¿Tampoco oyeron nada? No, que no oyeron nada. Eso siempre lo han dicho. Y... Bueno, y que se metió de aquí para abajo y que no vio nada. Aquí. Y mientras los otros, les mandó a los otros que fuesen a los dos lados del túnel. Aquí en dos lados no hay salida, es decir, ¿es este camino este? No, este camino y la única salida es el río. El río. Porque en los dos lados está la pared cortada. O sea, es piedra viva y está cortada. Sí. Todo parece que comentaron que no sabían que había aquí un cuartel y que fueron a dar el aviso a... Eso de que no sabían que había un cuartel, no dijeron... Aquellos dijeron que tampoco se les hizo preguntas sobre el cuartel este. Sino que dijeron que trataron de comunicar con el cuartel, no especificaron tampoco que el cuartel, y que no consiguieron... La comunicación. La comunicación hasta no llegar a Veovia. Ajá. Y de todos modos, también se les preguntó si habían efectuado un disparo o sí. Sí, la voz de los preguntó si habían hecho algún disparo al aire aquí, dijeron a ver cómo iban a tirar aquí a la carretera, que se les voy a decir al aire, ¿no? Para asustar, para intimidar. Dijeron que no. Dijeron que si tiramos y le pegamos, entonces le volvió a recalcar lo de tirar al aire, porque aquí, aunque sea el sitio preto, ya hay sitio para tirar al aire. Y dijeron que no. ¿En ningún momento? En ningún momento.